Hola que tal amigos de tu banda Estamos aquí muy cómodamente Acompañados del señor Toño Lizárraga que tal mis amigos de tu banda Un verdadero placer saludarles Como siempre y con buenas nuevas Como siempre Gracias por darte el tiempo Por venir acá con nosotros Y que te trae a la Ciudad de México Y que vienes a promocionar un sencillo nuevo Especial para redes sociales Así es, es un sencillo que estamos haciendo Especialmente para redes sociales Es un tema que se grabó en reggae Y ahora se hizo en versión mariachi Con un cantante de banda Es algo raro Una fusión muy bonita Yo soy una persona que me fascina mucho La música de reggae Y bueno, quisimos hacer algo distinto Obviamente nosotros somos 100% banderos 100% música de cantantes de banda Pero obviamente queremos también darle a la gente Algo diferente Algún matiz distinto que conozcan también De la música de Toño Lizárraga Que yo cuando la escuché dije Ah, caray Pues es un buen reto Sí, sí, sí Porque en su versión original Le fue muy bien Sí, así es Y ahora Toño la va a grabar Y aparte de todo La graba en mariachi O sea, no contento con el reto Todavía se avienta más arriba Así es Yo creo que los retos son para Para superarlos Y para obviamente cada vez Hacerlos un nuevo reto Para quien los quiera superar Me comentaban por ahí en redes sociales Que cómo me atreví a grabar eso Y que no sé qué Le digo, no hombre Pues él grabó la de Si hacemos un muñeco Y grabó un montón de De hecho yo soy fan de Dremaray De toda la música de reggae Yo soy surfo de toda mi vida Soy una persona de Peace and Love De toda mi vida Entonces soy una persona Súper relajada en ese ambiente Y tomo las cosas De la mejor manera Y para mí es un pequeño homenaje A la música que me gusta A la música con la cual yo crecí Y a la música con la que yo Me relajo en la casa de todos ustedes Ahí en Mazatlán O sea que fue decisión tuya Grabar ese tema Definitivamente ¿De plano? De plano Te dijeron no lo grabes Y ahí vas Sí, ahí voy De terca Esa es cómo es Toño Esa es que Más aferrado que Que nada Ok ¿Y por qué nada más Para redes sociales Toño y todo? Fíjate que ahorita estamos Ya tratando de salir También con un tema Y ya para 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 también Para todo el público Para los canales de video también Ajá Y no quisimos que compitiera Como mucho ¿no? Ya la gente decidirá Cual cual quiere ver De hecho Acabamos de hacer el video En Mazatlán Es una primicia para ustedes Vengo de Obviamente Prácticamente en vivo De grabar el video Sale mi hijo de protagonista Este Toño Y Y es un video muy emotivo Que habla Sobre algo muy actual ¿no? La canción es Es un tema que se llama Tú sin mí Y habla de De una separación Pero también habla De lo que queda Dentro de la separación ¿no? De lo que De lo que se queda De repente volando Dentro de la separación Que a veces En este tema Decimos hacer Que es un hijo ¿no? Que es un niño Que desgraciadamente Por cuestiones De malentendidos Y del internet Y el facebook Y todo El rollo millennial En los celulares Exacto Y todo eso Entonces Este Un modelo muy guapa Una gran amiga Este De ya Mazatlán Y bueno Es un video Que ya cuando lo vean Yo sé que les va a gustar Es un video muy sencillo Muy bonito Y empezar a A proporcionar Ya lo vamos a poder ver Para que lo vean Bueno Ya viene el nuevo disco Así es Cuéntanos Que vamos a encontrar En el nuevo disco Fíjate que este disco Tengo rato elaborándolo Porque El disco anterior Soy de las personas Que me gusta ir haciendo Si estoy enamorado Me gusta ir a grabar Al estudio Canciones de amor Si estoy desenamorado Y a ir a desenamorarme A soltarme La greña Y a tirarle Este duro A la contra del amor Ajá Entonces he tratado De vivir esas etapas En este disco Y me ha funcionado Me siento muy contento De lo que he escuchado Y obviamente Pues a todos los compositores Les agradezco Que nos sigan mandando Por ahí Todos sus temas Este Para ir escuchando Vienen temas Covers Y vienen temas inéditos También De compositores Muchos de ellos Compositores nuevos Ajá Y eso me motiva mucho Porque Este Encuentro por ahí El hambre De seguir creciendo Y de seguir luchando En la música Que a veces Se nos pierde A muchos de nosotros De repente Se hace costumbre Exacto Componer por componer O cantar por cantar Yo creo que El día que yo haga eso Me bajaré De los escenarios Y me iré a mi casa ¿Para cuándo vamos a tener Ya este nuevo disco? Yo planeo Más o menos En un mes Mes y medio más Si Dios quiere Yo creo terminarlo Faltan Solamente tres temas Que son los que estamos Por Por definir Ajá Porque no quiero Que venga muy cargado Muy mío Que vengan canciones mías Por llenar el disco Quiero que sean canciones Que hablen Como te digo De amor De desamor De felicidad Corrido Rancheras O sea Que venga completo Y que la gente Lo pueda disfrutar Tal cual yo se los estoy cantando Del sentimiento Porque yo creo que eso Digo Puedes comprar Absolutamente Muchísimas cosas Pero lo que uno le impone A la música Lo que uno El toque Que uno le da El sentimiento Es natural Para que le llegue A la gente Siento yo Que ese rollo De las vibras Puede funcionar Muchísimo más Que a veces Hacer discos Por hacer discos Un disco Edición especial Dos discos Con diez canciones Exacto Un video con diez Así es Ya tienes treinta Tú ya Yo creo que Yo creo que hay cosas Que sí nos debemos Tomar el tiempo De hacer bien Porque no sabemos Cuando vayamos a pasar Por allá Al segundo piso Entonces Que se queden buenos Recuerdos a nosotros Aquí Exactamente Tenemos una sección Que se llama Tu banda play Donde los artistas Nos hablan De sus cinco canciones Que nos han marcado Para su carrera O para su vida Entonces Te voy a pedir Que nos des Tus cinco canciones Que te hayan marcado No importando el género No importando el cantante Nada Y nos dices Por qué cada una De estas canciones Ha marcado tu vida Bueno Son cinco rolas Primero La primera Es este Déjame vivir De los yonics Que es una canción Que me impactó mucho Cuando era niño Este Querida De Juan Gabriel También Que me impactó Muchísimo Cuando era niño Pero por qué A ver Porque Prácticamente Déjame vivir Desde yonics No sé Desde niño Siempre me Me dio como mucho Sufrir De repente Esa situación Que sucede En cuestión Del aborto En cuestión De no permitirle A una criatura Conocer Conocer la vida Y ahora Como papá Este Pues creo Que es algo Maravilloso Al poder Tener ese lujo Al poder Tener esa virtud Digo Cada quien Tendrá su opinión Esa es mi opinión Y yo creo Que es por eso Me marcó mucho La canción de querida Porque me recuerda Mucho a mi mamá Cuando yo iba Al kinder Mi mamá me llevaba Y le gustaba Esa canción En ese entonces Pues todavía Los discos Eran de aceptato Y en la mañana Me llevaba Al kinder Y siempre La relacioné Con mi mamá Siempre fue algo Como que Hasta el día de hoy Siento que La escucho Y me acuerdo De la casa Del ambiente De todo lo que vivíamos En ese entonces Te trae todos los recuerdos De tu infancia Hay una canción Que se llama Father and Son De Cat Stevens Que es una canción Que ya la escuché Por ahí En secundaria Prepa Más o menos Y fue una canción Que me llama mucho La atención Por todo lo que dice Si pueden escucharla Por ahí traducida Es una canción Muy maravillosa Muy bonita Hay una persona Que me la dedicó a mí Es un señor Que siempre Él no tuvo hijos varones Entonces me adoptó Prácticamente a mí Como su hijo Mi papá Juan Al que le mando Un saludote Y me enseñó A trabajar Lo que viene siendo La jaletería Y la pintura De los carros ¿No? Y me la dedicó Te la dedico Y hasta la fecha La escucho Y se me salen Las de cocodrilo ¿No? Bueno Y creo que Después de ahí Pues la música De Bob Marley Siempre me ha llamado La atención El reggae Esa parte de mi vida Esa parte de mi vida Pero yo creo que No woman to cry Yo creo que Es una canción Que marcó también Esa etapa De mi juventud Y adolescencia Y juventud Porque era Pues soy muy rebelde No soy una persona Que no está a gusto Con que el círculo Sea redondo Y el cuadrado Sea cuadrado Soy una gente Que nació al revés Yo creo Le digo a mi mamá Y bueno En los últimos tiempos Yo diría Que no eres conformista No, no soy una persona Que está en paz Yo creo que siempre Me exijo más y más Y a veces sufro En ese Sufro de una manera bonita ¿No? De una manera maravillosa No creas que Que sufro y me estreso Yo creo que el estrés Donde yo vengo Pues se quita Con una cerveza bien fría Y unos camarones Y metiéndote a la playa Este Y bueno Yo creo que El día de hoy Fíjate que acabo Escuchar un concierto De Mon Laferte Y me encantó Toda su música Este Pero Me encanta mucho Lo que hace Rebe el escenario No hay una canción Que no me haya gustado ¿No? Yo creo que toda la Hoy por hoy Porque comparto ese gusto De 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 Mi vida Mi vida Mi vida Este Ahora Mi vida Actual O sea Las canciones Que nos diste También Marcando poco a poco Todas Hay muchas más Hay muchísimas más Yo podría decirte Este No sé Dos almas Que es una canción Que fue la primer canción Que yo me aprendí De niño Este Y Que mi abuelita Mi abuelita Este De oficio Mi abuelita Venía a menudo Y mi abuelo Era albañil Entonces Este Vivíamos en un ambiente Bien bonito En un ambiente bien familiar Y me acuerdo Que me sentaba En una banca de madera Y cantaba esa canción Me la enseñaba Mi abuela Y bueno Hay muchas canciones Como esas Que han marcado Toda mi vida Derecho a antigüedad Que fue la primer canción Que me tocó grabar También Con los señores De Van de Limón Y que marcó Una época Bien importante En mi vida Un Grammy Un Billboard Que nos llevó A ir a Puerto Rico Y a ir De arriba abajo Gracias a Dios Y sobre todo Mucho aprendizaje Sí Definitivo Definitivo Compartir y crecer Eso es lo más importante Y que te ha ayudado a hacer Hasta hoy ¿Dónde estás? Me ha dado la oportunidad De formar De formar Este El artista Que hoy soy Perfecto Pues muchas gracias No hombre Gracias A ti Gracias a todos Esperamos que apoyen Tu tema Tu sencillo Y que próximamente Estemos nuevamente contigo Para hablar de lo que es El nuevo disco Claro que sí Primeramente Dios Dios los bendiga Buena vibra para todos Amigos de tu banda Toño Lizárraga Aquí con nosotros ¡Gracias!